El uso de la palabra. La diputada Verónica. Sí, gracias. Miren, cuando estábamos viendo este punto de acuerdo en el estudio del mismo, nos encontramos en que existe un acuerdo de pesca entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba desde 1976 y que precisamente tiene que ver con todos estos puntos que está, con estas preocupaciones que se enuncian en el punto de acuerdo. En ese sentido, me parece, y compartiré si ustedes así lo consideran el acuerdo, que está vigente, está en la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en su artículo segundo y tercero, me parece que retoma lo que se considera, lo que consideran la diputada Marta Ileana Villalbazo. Entonces, la propuesta sería la siguiente. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marina, Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura y Desarrollo Rural para revisar los términos y el cumplimiento del Acuerdo de Cooperación Internacional de Pesca y Acuacultura signado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba el 26 de julio de 1976. Comentaré solamente dos artículos. Este acuerdo establece, en su artículo primero, en el ejercicio de sus derechos soberanos sobre los recursos vivos en su zona económica exclusiva, el Gobierno de México determinará anualmente, sujetos a aquellos ajustes que se puedan efectuar por circunstancias imprevistas que afecten sustancialmente las especies en cuestión. Y habla, A, del volumen total de las capturas permisibles por especies, teniendo en cuenta las consideraciones que estén apropiadas, incluyendo los elementos científicos de que disponga, el B, la capacidad de captura de las embarcaciones mexicanas de estas especies, C, el excedente de estas especies, así como una vez realizadas las consultas a que se refiere el artículo 22 de este acuerdo, la proporción que se permitirá capturar las embarcaciones de la República de Cuba. Y dice, en uno de sus puntos, que a más tardar, el 15 de mayo de cada año, el Gobierno de México notificará al Gobierno de la República de Cuba las decisiones a que se refiere el párrafo anterior. Y entonces habla también, en otro artículo, de que con el objeto de tener acceso a los excedentes de una especie particular, tal como lo determine el Gobierno de México, en las bases, en el artículo segundo, las embarcaciones pesqueras de la República de Cuba recibirán los correspondientes permisos otorgados por las autoridades competentes mexicanas y deberán respetar las medidas de conservación y otras relacionadas con la administración de los recursos vivos que puede establecer el Gobierno de México para reglamentar dicho acceso. Estos permisos no sufrirán enmiendas mientras dure la vigencia, excepto en los casos previstos señalados en el artículo segundo. Es decir, que aquí en este acuerdo vienen todas las preocupaciones que se nos está hablando en el punto de acuerdo y pues está a su consideración. Gracias.